Felicidad, felicidad, felicidad eternamente. Gracias al cuerpo técnico primera, reserva de quinta división. Lo mejor que me pasó en la vida en estos 17 años que tengo de carrera. No tengo más palabras, es lo mejor. Era mi sueño, convertí en un gol en primera y bueno, acá estoy. Gracias a mi familia, al cuerpo técnico, a mis compañeros que siempre me ayudan. Gracias a Dios, gracias a mis viejas y gracias a todos. Completamente feliz, eternamente feliz. Estás teniendo muchos minutos en reserva y ahora también en primera. Bueno, realmente es muy merecido lo que estás logrando y bueno, todo esto coronado con el gol que hiciste en el último minuto. Y gracias a Dios salió, pude entrar, siempre dije, como te lo dije antes, como te lo repetí, mi sueño. Mi sueño convertí en primera, debuté en primera, prima en principal, uno en minuto. Gracias a Dios pude tener un gol, mi primer gol en primera, segundo partido en primera división, primer gol. Eternamente feliz, estoy feliz, gracias a todos. Gracias al club que me apoya, sin palabras, sin palabras, estoy eternamente feliz. Vale, mucha gente habla de vos, habla de que sos una de las promesas que tiene el club, contanos, ¿qué categoría es la tuya? Y yo soy categoría 2004, tengo 17 años y bueno, no sé si demasiadas promesas, pero hago todo lo posible para mi equipo, para mayor ahora que para el coro, supongo, para lo de primera y tercera división y nada. Eso, eternamente feliz, estoy gracias a todos. Gracias.